Muy buenos días, estamos a punto del inicio de un nuevo seminario de apertura de mercado del mundo BFX, así que por favor a todos los asistentes que se van uniendo, si pueden ahí me escriben si hay audio y video para que comencemos en un minutito más, así que ahí voy a estar esperando a que me confirmen si hay audio y video. Perfecto, me van confirmando entonces que hay audio y video, vamos a esperar un minutito más a que se unan algunos asistentes y comenzamos con el seminario. Perfecto, vamos a dar inicio entonces al seminario del día de hoy, los saluda como siempre Camilo Celedón, analista de inversiones senior de Mundo BFX y como todos los días en la mañana revisamos las principales noticias, revisamos los gráficos, ver si por ahí encontramos alguna buena oportunidad y la gracia obviamente es poder enterarse de lo que está pasando en el mundo y también poder ver si encontramos buenas oportunidades de inversión. ¿Ya? Lo principal para el día de hoy es que a las 9.30 del día, de la mañana ahora, vamos a tener el dato de IPC de Estados Unidos, ¿ok? Y este dato es muy importante, ¿por qué? Porque con este dato nosotros vamos a tener una idea más o menos de lo que se viene para fin de mes. Recordemos que el día 21, si es que no me equivoco, la FED tiene que decidir con cuánto va a subir su tasa de interés, lo que se espera ya casi por todo lo analista de 75 puntos, pero como les digo, si vemos de repente un dato IPC esperanzador, en el sentido de que veamos que en realidad está retrocediendo la inflación en Estados Unidos, podría ser que quizás la FED se aleje un poquito de ese sentimiento tan agresivo y veamos que quizás suba la tasa solamente 50 puntos, ¿ok? No obstante, ya está bastante asumido los 75 puntos, ¿ok? Yo creo que en realidad más allá del resultado del IPC hoy día van a ser 75 puntos, pero el IPC hoy día sí va a mover el dólar, ¿ya? Que eso igual es importante. ¿Y qué va a pasar con el dólar? ¿Cuáles son los posibles movimientos que tenemos para él? Bueno, bastante sencillo. Si vemos un IPC sobre lo esperado, ya vamos a irnos acá al calendario para que lo puedan ver, lo que se espera es un 8.1 en el interanual, ¿ok? Eso es lo que se espera, un 8.1, o sea, un descenso de lo que fue julio, ¿ya? O sea, un 8.5 en julio, ahora se espera un 8.1 en agua, ¿ok? Eso es lo que se espera. O sea, que si vemos ese resultado, podríamos ver al dólar retroceder aún más, podríamos ver al dólar quizás llegando a 8.70 en ese caso. Pero si nosotros vemos que en realidad la inflación no ha retrocedido tanto como se espera, o sea, que en realidad, por ejemplo, seguimos en 8.5 o estamos en 8.4, en ese caso, nosotros igual veríamos el dólar apreciarse, ¿ok? ¿Por qué se espera tanto que la inflación haya descendido? Porque ha bajado el petróleo, ¿ok? Y recordemos que en la mayoría de los países grandes, el consumo de petróleo es muy grande, por ende, si el petróleo está muy caro, obviamente la inflación crece, si el petróleo está más barato, también obviamente la inflación disminuye. Entonces, como el precio del petróleo le ha disminuido más o menos como un 10% en el último tiempo, por ese lado se espera que la inflación haya retrocedido un poco, ¿ok? Sin embargo, sin embargo, yo creo que estamos lejos igual de ver como una alivio en cuanto a la inflación. Yo también se los dije, creo que el mes pasado, cuando en realidad la inflación no creció, se mantuvo, yo les dije que esto en realidad hubo una espirina del momento, o sea, estamos viendo recién un mes bueno. Si, por ejemplo, este mes también sale bueno, recién veríamos dos meses buenos, ¿ok? Estamos hablando que venimos de una seguidilla de meses malos, entonces es muy probable, muy probable, que comencemos a ver, por ejemplo, quizás meses mixtos, un mes malo, un mes bueno, un mes malo, un mes bueno, lo cual nos va a dar súper buena oportunidad de trading. Recuerden que cada vez que sale uno de estos datos, nosotros podemos aprovechar de hacer trading con este dato, ¿ok? Así que atento acá a la inflación, a todos estos datos, en realidad son todos bastante similares, lo más probable es que salgan todos en línea, supuestamente, pero estos dos son los más importantes, ¿ok? Así que atentos a eso. Entonces, como por ejemplo, acá podemos ver el dólar, el dólar hoy día abrió un poquito más abajo, abrió un 8.96, recién llegó casi al 8.91, yo como les dije ayer también, hay un muy buen punto de entrada cerca del 8.90, ¿ok? Yo creo que en realidad el dólar, en caso de rebotar ahora, por ejemplo, que el IPC salga en línea o que salga mayor al esperado, podríamos ver un rebote importante del dólar en este punto, como el 8.90, quizás podría ir en busca de los 9.12, ¿ya? Yo creo que aquí hay cosas importantes, ¿cuáles serían las cosas importantes? Recordemos que ha venido cayendo bastante el dólar peso chileno, luego de la intervención del Banco Central, ¿ya? Después de haber llegado a los 1.060, nosotros hemos visto un retroceso importante de la paridad dólar-peso chileno, donde hoy día la podemos ver en 8.94, luego de llegar a los 1.060, o sea, en realidad hay bastante diferencia. Pero, ¿en qué quiero recalcar? Es que en realidad nosotros hemos estado frente a algunos procesos, por ejemplo, ganó el rechazo, ¿ya? Lo cual también debería haber dado un poco de calma al mercado chileno y haber apreciado el peso chileno, valga la redundancia, y obviamente llevarlo a un retroceso, que fue lo que vimos en realidad, lo vimos en los 8.70, sin embargo, se recuperó súper rápido, ¿ya? Se recuperó muy rápido el dólar. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que mientras nosotros estábamos viendo algunas caídas por la intervención del Banco, por el tema del rechazo, el dólar justamente esos días estaba subiendo, entonces hubo yo creo que una compra acumulada una vez que se calmó todo este escenario, y además también que en temas técnicos, como yo les dije el día de ayer, hubo un hombro cabeza a hombro, acá hay un hombro, acá está la cabeza y acá está el otro hombro. Rompió, hizo el pullback y ahora perfectamente podría volver a hacer la subida. Así que ojo con eso también, porque en caso de que se respete ese movimiento, podríamos ver entonces una subida importante aproximadamente hasta el nivel de los 9.20 en el dólar peso, ¿ok? Así que eso, hoy día con respecto al dólar, esperando el resultado del dato de IPC, pero yo creo que los 8.90 igual son un buen punto de entrada, por ejemplo, en caso de que llegue a los 8.90 durante este ratito, 8.91, 8.90, podrían estar comprando con un stop aproximadamente como en los 8.85, 8.84 y un take profit en los 9.12. Yo eso haría en caso de que llegue a los 8.90, arriesgaría unos 5 pesos más o menos, pero iría a buscar aproximadamente unos 20. Entonces igual sería una buena opción, ¿ok? Pero como les digo, todo depende del dato de IPC. Dato de IPC superior al que se espera, dólar para arriba. Dato de IPC menor al que se espera, dólar para abajo. ¿Ok? Así que atentos con eso. Por ahora no vamos a entrar en dólar. ¿Ya? Así que vamos a estar viendo algunas paridades. Aquí ojo, eso sí, porque el dólar index viene con 5 caídas consecutivas. Es difícil que continúe con caídas tan grandes, pero por otro lado también es difícil operar contra la tendencia. Así que también dependemos mucho del dato de IPC. Y lo otro es que, como les decía, a fin de mes también tenemos la decisión de tasas de interés. Así que más que nada el IPC es tan importante por eso, porque nos empieza a dar luces de lo que puede ser esta decisión de aquí a fin de mes. ¿Ok? Así que ojo con eso también. Vamos a seguir ahora, nos vamos a pasar al euro dólar. A ver si el euro dólar nos da una mejor entrada. Lo cual lo veo difícil en realidad porque también estamos en el mismo escenario. Recordemos también de que tanto el euro como el dólar peso están en contra del dólar. Por ende es un poquito difícil poder interpretarlo. A mí lo que me gusta de esta venta en euro es que estamos justamente en esta tendencia bajista que viene respetándose bastante rato. Y por ende me da un poquito de confianza en el sentido que en realidad viene respetando súper bien este canal. Obviamente tiene que romperlo en algún momento. Pero perfectamente podría aguantar justamente ahora caer un poquito y luego romper. Así que si me preguntan qué haría yo con respecto al euro dólar ahora, yo estaría más vendiendo que comprar. ¿Ya? Pero como les digo, igual va a depender del IPC. Así que por ahora también preferiría abstenerme. Yo voy a dejar esa orden que tengo ahí abierta en caso de que el IPC salga bien y si no que me toque el stop loss. Sigamos por acá. Acá tenemos el dólar yen. El dólar yen está en un piso. Así que ojo con el dólar yen. Ojo con el dólar yen. Yo creo que acá puede haber una muy buena oportunidad. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos en un mejor tramo. Si el IPC sale sobre lo esperado, podríamos estar comprando en este nivel o en este nivel, dependiendo de dónde esté a las 9 y media. Y podríamos ir a buscar al menos una subida como está en estos puntos. ¿Ya? Así que tendríamos un profit bien largo. Podríamos sacarle una buena ganancia. Así que acá hay una buena oportunidad. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Es que tenemos el dato a las 9 y media. Entonces igual tenemos que esperar el dato de las 9 y media para poder ver bien cómo entrar, si entramos en compras, si entramos en ventas. Si entramos en ventas, lo ideal sería entrar acá en la ruptura e ir a buscar un recorrido más o menos hasta este nivel. ¿Ya? Si entramos en compra, lo ideal sería estar entrando más o menos en este nivel e ir en busca más o menos de estos techos anteriores. ¿Ya? Eso sería como el movimiento ideal en este caso. Pero también vamos a estar a la espera de lo que pasa a las 9 y media con el dato. Por ahora en realidad no podemos tener certeza de nada. Pero al menos está en un buen punto el dólar yen japonés. Acá estamos viendo la libra contra el yen. Acá yo tengo un pile limit, lo tengo un poquito más abajo. Ya en caso que toque este punto yo estaría comprando para ir en busca de este profit. ¿Ok? Yo creo que seguiría esperando ese movimiento. Como pueden ver ahora está bastante, bastante lateral. Y en caso que bajes un poquito más podría tocar este piso que me parece mucho mejor. Como pueden ver aquí hay dos techos muy marcados. Así que podría ser un muy buen punto de compra. Con un stop loss cerquita y un take profit acá en este nivel. Podríamos ir a buscar este acá arriba, pero la idea es que también pongamos un profit que pueda tocar. ¿Ya? Tampoco está tan buena la operación porque como pueden ver está bastante con indecisión la libra contra el yen japonés. Así que vamos a ver en realidad si hay alguna otra oportunidad que esté en un mejor momento. Acá tenemos el dólar contra el canadiense, el cual ha seguido bajando y llegó a este soporte, el cual es un soporte también muy muy importante. Y el dólar yen ha venido bajando bastante. Perdón, el dólar contra el canadiense. Ha venido bajando bastante y ya está llegando a una zona importante. Vamos a echarle un vistazo acá con un Fibonacci. Aquí más o menos. Voy a borrar algunas líneas de tendencia que tengo acá porque estamos todos con el mismo color. Así que vamos a borrar algunas. Por ahí. ¿Ya? Y acá estamos viendo algunos valores de Fibonacci. Lo voy a dejar marcado para que se note más. Y como pueden ver, hay varios que ha respetado súper súper bien. Por ejemplo, acá ha respetado este techo, acá ha respetado este otro techo, ha respetado este piso. Y así ha venido respetando varios puntos. Y ahora nos encontramos justamente en este nivel que vendría siendo justo una zona de rebote interesante, el 78.6. Así que igual quizás podría estar presentando algún rebote, podría estar volviendo quizá a una zona más arriba, pero recordemos que también estamos a la espera del dato. ¿Ya? Así que por ahora tampoco nada. Ahora, si el dato IPC sale sobre lo esperado, también está muy bueno para una compra en canadiense porque podríamos ir a buscar esta zona, la zona del 1.301. Entonces esta zona igual está lejos, podríamos tomar un buen profit. Pero por ahora tampoco nada. ¿Ya? Les voy a dejar una simulación, por ejemplo, del dólar yen para que no nos quedemos sin ninguna oportunidad en caso que la quieran tomar. ¿Ya? Recuerden, si por ejemplo el IPC sale sobre lo esperado y tenemos el dólar yen en este punto, entonces lo ideal sería estar comprando con un stop que le dé un movimiento bueno, pero lo ideal va a ser el take profit, que lo pueden dejar en primera instancia en este punto, ¿Ya? O en segunda instancia en este punto. Yo lo voy a dejar acá para asegurarme que lo pueda tocar, ya que va a ser el piso anterior. Y como pueden ver, me queda casi un 3 a 1, así que súper buena operación. Yo con un lote, por ejemplo, arriesgo 450 y voy a buscar 1.260.000, así que súper bien. ¿Ya? Lo ideal entonces sería estar entrando en el 141.66 con un stop loss en el 140.94 y un take profit en la zona del 143.66. Así que esta sería la operación que me quedaría en el dólar yen en caso de que toque ese punto abajito, ¿Ya? Que sería justamente este punto naranjo. Esa podría ser una buena oportunidad entonces, ¿Ya? En caso de que el IPC salga sobre lo esperado. ¿Ya? Así que sigamos viendo. Acá tenemos el dólar contra el canadiense. El dólar contra el canadiense es el mismo escenario. O sea, en caso de que también llegase a salir el IPC sobre lo esperado, lo ideal sería estar comprando más o menos en este piso el 78.6 de FIBO, con un stop más o menos en este punto y un take profit en este punto, en el 61.8 de FIBO. ¿Ok? Así que también me quería un 2 a 1, bastante bien. Por ejemplo, con dos lotes arriesgo 360. Voy a buscar 725. Así que súper bien el 2 a 1. Y para esto yo estaría entrando aproximadamente en compra en el nivel del 1.2963. ¿Ya? 1.2963. Con un stop loss en la zona del 1.29365. Y un take profit en la zona del 1.30155. ¿Ya? Así que nos quedaría esta operación en caso que la quieran tomar. Sería entonces una compra en el dólar contra el canadiense en caso de que el IPC salga sobre lo esperado. Recuerden, yo la voy a dejar pendiente ahí en caso de que salga bien el dato. Pero si el dato sale menor lo esperado, obviamente voy a preferir no hacer. ¿Ya? Vamos a seguir entonces por acá. Acá tenemos el canadiense contra el yen japonés, el cual también ha estado con bastante incertidumbre. Como pueden ver, no ha tenido ningún movimiento muy claro. ¿Ya? Así que tampoco voy a entrar por acá porque no hay ningún movimiento muy agresivo que pueda dar una buena ganancia. Acá tenemos el dólar contra el franco suizo, en el cual yo también había dejado una compra, pensando en que obviamente se iba a recurrir porque estaba en este piso, pero el dólar ha seguido mostrando debilidad. Por ende, se ha mantenido en estos niveles de acá bajito. Sin embargo, no me ha tocado el stop loss, se ha mantenido ahí resistiendo. Y yo creo que también estamos a la espera de lo que diga el dato. Si el dato sale bueno, podríamos ver una recuperación bastante rápida del dólar contra el franco suizo. Y en caso de que el dato salga más bajito de lo que se espera, podríamos ver entonces que vaya en busca de este soporte. ¿Ya? En ese caso, por ejemplo, vamos a hacer esta en simulación de venta. Si el dato llegase a salir menor a lo esperado, lo ideal sería estar entrando en venta más o menos en este punto, con un stop loss por encima de este nivel y un take profit en este nivel. ¿Ya? Esta podría ser una buena operación en caso de que el dato salga menor a lo esperado. ¿Ok? Y para esto entonces estaríamos entrando en venta en el nivel del 0.95111, un stop loss en el nivel del 0.95525 y un take profit en la zona del 0.9431. ¿Ok? Así que nos quedaría esta operación que nos quedaría prácticamente un 2 a 1, nos quedaría un poquito menos, pero podría ser una buena operación. Y en este caso sería si el dato sale menor a lo esperado. ¿Ok? Este sería en ese caso. La otra sería en el caso contrario, que el dato saliera mayor a lo esperado. ¿Ok? Sigamos viendo. Sí, me pregunta por acá Jorge, ¿qué pasaría con el dólar-peso? Exactamente lo mismo. O sea, si el dato sale sobre lo esperado, comprar dólar-peso, porque podría estar llegando perfectamente a los 9.12 o al menos a los 900 sí o sí, pero a los 9.12 podría estar llegando. Y en caso que el dato salga baja a lo esperado, podríamos estar viendo un retroceso entonces hasta los 8.75 aproximadamente. Así que en ambos casos hay una buena opción de trading. ¿Ya? En ambos casos podríamos tener un buen recorrido. Así que por eso es tan importante estar atento al dato. ¿Ya? Si alcanzamos acá lo vamos a intentar ver en vivo. ¿Ya? Acá tenemos el dólar contra el real brasileño, el cual sigue retrocediendo un poquito. Lo más probable es que vaya a buscar esta zona de pisos también y ahí quizás logre generar algún rebote. Pero por ahora nada también, porque también está en contra del dólar. Así que por ende podríamos ver algún movimiento en base también a lo que sea el IPC. ¿Ok? Por acá tenemos al australiano contra el canadiense, el cual está al alza. Vamos a seguir viendo por acá si encontramos alguna buena opción. Ya. Por ahora entonces eso con las divisas. Generalmente, como les decía, hay que estar a la espera entonces de lo que vendría siendo el dato de IPC. Acá nosotros estamos viendo al Nasdaq. Vamos a ver el Standard & Poor's. Eso. Acá estamos viendo el Standard & Poor's, el cual ha tenido una racha bastante alcista luego de tocar este punto más o menos como en la zona del 3.880. Ha presentado una subida bastante fuerte hasta la zona del 4.140. ¿Ok? ¿Qué esperar ahora de la bolsa americana? Bueno, al igual que lo demás, vamos a estar a la espera un poquito del dato de IPC, ya que si el dato de IPC sale muy alto, pone presión a la FED para que suba las tasas. Recordemos que cuando la FED sube las tasas, le afecta bastante a la bolsa americana. ¿Por qué? Porque lo ideal es incentivar el ahorro, perdón. Entonces, con esto, la bolsa tiende a bajar si es que la inflación está muy alta y la FED interviene. Pero por otro lado, el caso contrario, si vemos que la inflación vea un poco de alivio, podríamos ver entonces a la bolsa subir bastante y quizás llegar nuevamente a esta zona del 4.330 aproximadamente. ¿Ya? Así que tenemos igual movimientos que podrían ser bastante buenos en cuanto a la bolsa americana. Yo creo que lo ideal, por ejemplo, acá, obviamente también dependiendo de cómo salga el dato, va a ser muy similar. Si el dato sale sobre lo esperado, si el IPC sale sobre lo esperado, vamos a ver entonces una caída de la bolsa. ¿Ya? Así que si vemos un IPC sobre el 8.1, lo ideal sería buscar una venta hasta este punto que sería más o menos como el 4.070. ¿Ya? Caso contrario, si el IPC sale menor a lo esperado, lo ideal sería buscar compras hasta el nivel del 4.200 aproximadamente. ¿Ya? De hecho, un poquito más arriba. De hecho, incluso podríamos ir a buscar el 4.250. ¿Ya? Pero serían las opciones más o menos que hay para el día de hoy con respecto al Standard & Poor's. Por ahora tampoco nada, como les digo, dependemos en realidad del dato. Acá estamos viendo el Nasdaq. El Nasdaq lo bueno es que está justo en un techo, así que está muy bueno también para estar abriendo operaciones en caso de lo que salga con el dato. ¿Ya? Como pueden ver, el choco acá, choco acá también y ahora estamos en este punto. Así que estamos en un muy buen punto de pivot. Para donde entremos estamos en un buen punto. Así que a lo que veamos el dato también, atento al Nasdaq que está en un mejor punto que el Standard & Poor's. ¿Qué significa? Que por ejemplo en este punto, si nosotros vemos que el IPC sale menor a lo esperado, podríamos estar comprando acá con un stop más o menos como en este punto y un take profit en este máximo de acá incluso. ¿Ya? Podríamos ir a buscar esta operación que como pueden ver sería más o menos un 3 a 1, así que sería una muy buena operación. Esto sería en caso entonces que el IPC salga menor a lo esperado. Iríamos a buscar una compra en el Nasdaq y podríamos hacerla así. Entrar más o menos en el 12.820 en compra con un stop loss en los 12.690 y un take profit en la zona del 13.200, 13.190. ¿Ya? Por ahí. Así que podríamos dejar este buy limit en caso de que el IPC salga menor a lo esperado. No le voy a dar al buy limit porque lo puse en el precio actual, así que me va a abrir la operación muy rápido. Y en el caso contrario, si nosotros vemos que el IPC sale sobre lo esperado, podríamos estar comprando acá con un stop loss más o menos en este punto y un take profit aproximadamente en este nivel de acá abajo. ¿Ya? Y en este caso no nos quedaría una operación tan buena. Vamos a bajarle un poquito al stop loss. Nos quedaría ahí en el 13.040 aproximadamente y nos quedaría un take profit en la zona del 12.500. ¿Ya? Nos quedaría esta operación. Como pueden ver, no me alcanzaría a quedar un 2 a 1. Tendríamos que ir a buscar un movimiento un poquito más agresivo o dejarlo menos stop loss, pero no quiero dejarle menos stop loss porque el mercado obviamente es muy incierto y prefiero entonces que toque un buen punto. ¿Ok? O sea, perdón, darle un poco de espacio para que tenga volatilidad. Voy a dejar acá el take profit en este punto acá, que sería un mínimo que había alcanzado. Y en este caso sí me alcanza a quedar un 2 a 1. De hecho me alcanza justito. Así que lo vamos a dejar así. Y esto sería en caso entonces de que el IPC salga mayor a lo esperado. O sea, veríamos una caída del NASDAQ. ¿Ok? Y para esto entonces iríamos a buscar una venta aproximadamente en la zona del 12.830. ¿Ya? Con un stop loss en la zona del 13.037. Y un take profit en la zona del 12.410. ¿Ok? Iríamos a buscar esta operación entonces. Nos quedaría un 2 a 1. Así que también podría ser una muy buena operación. ¿Ya? Así que esto sería en caso que el IPC salga mayor a lo esperado. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver algunas otras opciones. Acá por ejemplo tenemos también el DAX. ¿Ya? Que el DAX también ha estado mostrando muy buenas subidas. Y también está llegando a una zona donde hay algunos techos. Hay algunos mínimos. Así que también podríamos estar viendo quizás algún cambio en la tendencia. ¿Ya? Así que ojo también. Yo por ahora preferiría jugarme la más con el NASDAQ porque está en un mejor punto. Siento que los demás si bien están en punto agradable, el NASDAQ está justamente en un techo. Así que yo creo que en realidad es el que se ve más favorecido con esto y preferiría yo hacer una operación entonces como les digo en el NASDAQ en vez del Standard & Poor's y el DAX. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el punto es mejor. O sea, está en un punto de rebote mucho más importante y por ende podría efectuar mucho mejor el movimiento. ¿Ya? Acá sigamos viendo entonces. Tenemos el IBEX. El IBEX ha seguido subiendo bastante bien. Ha estado recuperando muchos niveles. De hecho yo el otro día tiré este Fibonacci para que ustedes pudieran ver un poco cómo se estaba comportando. Y ha estado rompiendo niveles muy fuertes. Y que es lo bueno es que igual ha estado respetando el Fibonacci. Como ustedes ven aquí subió, subió, subió. Frenó aquí. Le costó. Aquí también intentó frenar. Hizo un pullback. Lo cual también generó un poquito de respeto por este nivel. Y ahora ha seguido subiendo. ¿Ya? Yo creo que este punto, el del 38.2 es importante porque estamos justo ahora también resistiendo mucho más. De hecho, si se fijan aquí resistió un ratito. Ahora viene con mucha más fuerza también vendedora. No le ha costado. O sea, no ha sido tan fácil subir. Así que por ahora, atentos con el IBEX que podría quizás generar algún rebote en el 38.2. ¿Ya? Sigamos viendo. Vamos a ver cómo está el VIX. El VIX también acá recuperando. Como pueden ver, hay una especie de tendencia alcista también acá en velas diarias. Lo cual también nos explica que ha estado incrementando un poquito la incertidumbre en el mercado. Pero, como les digo, todo va a depender hoy día en realidad de lo que pase con el ITC. Vamos a ver las materias primas. Varias materias primas habían estado subiendo también estos días. ¿Por qué? Por justamente la debilidad del dólar. Justamente eso. Como pueden ver, por ejemplo, acá el petróleo ha estado subiendo bastante. De hecho, nosotros dimos compra en este punto. ¿Ya? Lo cual empezó bastante bien. Subió bastante bien. De hecho, llegó hasta el nivel del 88. Aquí yo di venta porque pensé que podía caer un poquito. Pero está ahí luchando. De hecho, está justamente en este nivel. No lo ha podido romper. Yo le voy a dar un poquito más de espacio. Para que tenga un poquito más de stop loss. Yo creo que por este punto podría ser también un muy buen punto de entrada. En el caso, por ejemplo, que veamos que el IPC también sale sobre lo esperado. Podríamos ver entonces que el petróleo se desmorone aún más. O sea, que presenta algunas caídas más fuertes aún. ¿Ya? Así que en ese caso podríamos también tomar una venta, más o menos como en el nivel del 89.4 hasta el nivel del 85. ¿Ya? Podría ser un muy buen profit también en caso de tomar esta venta. O en el caso contrario también. Si vemos, por ejemplo, que el IPC sale mejor a lo esperado. Podríamos ver entonces que esto llegue más o menos al nivel de los 90. Como pueden ver, hay mucho mejor tramo para ir a buscar una venta. Pero igual hay que estar atento a ambos movimientos. Porque ambos movimientos podrían ser provechosos. ¿Ya? Sigamos viendo entonces cómo se está comportando el oro. El oro durante la mañana estuvo subiendo un poquito, pero ahora se está frenando. Está justo en este nivel que a mí me parece un nivel muy interesante que es el nivel de los 1.800. O sea, perdón, de los 1.730. En donde de hecho yo veo muy buenas ventas. Ya yo creo que está muy bueno para ventas en los 1.730, pero al igual que en casi todo lo demás dependemos mucho del IPC de Estados Unidos. Recordemos que la economía más grande de Estados Unidos, por ende, sus datos de verdad son importantes. ¿Ya? Por ejemplo, ahora, si el dato también sale sobre lo esperado, o sea, sale que hay más inflación, podríamos ver un retroceso importante del oro hasta el nivel de los 1.700. ¿Ya? Caso contrario, si nosotros vemos que el dato sale mejor a lo esperado, podríamos ver entonces una apreciación importante del oro y quizás podría llegar a la zona aproximadamente de esta zona de acá, que serían los 1.740. ¿Ya? Así que ojo con eso también. En el caso del cobre, el cobre sube bastante fuerte, llega nuevamente a este techo que tiene aquí cercano al nivel de los 8.130. Le ha costado romper. Así que ojo con el cobre también, porque en caso que el cobre rompa este nivel, podríamos estar viendo que llegue nuevamente casi al nivel de los 8.700. ¿Ya? En la bolsa de Londres. Así que también importante, importante el movimiento que se está generando en el cobre. De hecho, hoy día nosotros, en nuestra visión de mercado, mandamos cobre. ¿Por qué? Por justamente lo mismo. ¿Ya? Por cómo se ha estado moviendo, porque viene también con una buena racha alcista. Así que también podría estar presentando quizás una buena oportunidad. Y en caso que la quieran ver, pueden entrar a mundodfx.com, se van al blog, acá arribita, y le aparecen visión de mercado super, ya que sería el cobre. Y como pueden ver, acá les sale, entonces, cuál sería la visión que tiene nuestro analista para el cobre. ¿Ya? Así que eso, vamos a ver cómo sigue el mercado. Vamos a echarle un vistazo a las materias primas. Ya vamos a empezar a estar atentos al dato. ¿Ya? Vamos a ver si lo alcanzamos a ver en línea, a ver cuánto sale el resultado de este IPC. A ver si en realidad es mejor o peor a lo que se espera, dependiendo, obviamente, de este dato. Vamos a ver cómo se mueven varios instrumentos de la plataforma. ¿Ya? Así que vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo a ver si vamos viendo por acá alguna otra oportunidad en algún otro activo. Ya vamos a pasar al NatGas y al Coffee. ¿Ya? Acá el Coffee, como pueden ver, ha estado respetando muy bien los niveles. El otro día dimos compra acá, respetó bastante bien. Acá está muy bueno por una venta, respetó muy bien. Así que el café está dando también muy buenas entradas. Ha estado respetando muy bien los techos y los pisos. Así que también si quieren operar café, podría ser una buena entrada acá abajo. Pero también dependemos un poco del valor del dólar. Así que ojo con eso. Ahora ya debería estar publicándose el dato de ITC. Se demora un poquito en lanzarse. Así que vamos a esperar un poquito. Como pueden ver acá, aún no debería salir. Ya ha salido. Y como pueden ver, salió más alto de lo esperado. Ya se esperaba, por ejemplo, que saliera 8.1. O sea, que en realidad viéramos una baja importante de 8.5 a 8.1, pero salió 8.3. Salió intermedio. O sea, salió más alto de lo esperado. Y por ende podríamos ver entonces una apreciación del dólar. Así que a los que están operando, yo les diría ahora mismo comprar dólar. Por otro lado, por ejemplo, como pueden ver, el dólar que ya está subiendo está en 904. Como les dije, podrían ir en busca de los 912. Así que ojo con esa operación. En el caso del euro dólar, entonces lo más probable es que respete esta venta y vayan en busca más o menos del 0.9877. Así que el caso de querer hacer una venta en euro dólar también podrían estar entrando en un buen momento. Podrían entrar ahora mismo en este punto, ya con un stop por encima del máximo del día y un take profit en este mínimo del 0.9877. O 0.988. Ya, así que podrían dejar esta operación, la cual nos quedaría casi un 2 a 1. De hecho, podrían dejarla hasta el 7.7. Perdón, 877. Y también les quedaría una buena oportunidad. Así que podrían hacer el stop aquí un poquito más arriba. Yo lo voy a dejar un poco más arriba. Ahí. ¿Qué otro? El que estamos viendo también en el dólar contra el yes japonés. Como pueden ver, se apreció bastante también la compra que les dije. Estuvo a punto de tocarme a mí la compra y subió bastante. De hecho, ya está en buena zona de profit. Podrían estar incluso liquidando esta ganancia ahora mismo. Por acá vamos viendo. Acá tenemos también el dólar contra el canadiense que también les dije aquí. Compra acá bajito. También, como pueden ver, está subiendo súper fuerte. Así que todas las previsiones que hicimos en realidad siguieron bastante bien. Acá el dólar contra el franco suizo también subiendo bastante bien, ganando terreno. Así que podríamos estar llegando perfectamente a este profit. En el caso de querer entrar en alguna divisa, quizás el dólar contra el franco suizo aún está en un mejor momento. Podrían entrar un poquito más abajo. Podrían entrar en este punto, con un stop loss más o menos en este nivel y un take profit en este nivel. En caso de querer entrar en el franco suizo. Ya tendrían que dejar la compra un poquito más abajo, en el nivel del 0.954, con un stop loss en la zona del 0.95017 y un take profit en la zona del 0.96188. ¿Ya? Así que podrían dejar esa entrada. Me voy a pasar ahora a las materias primas, perdón, a los índices, que los índices también les dije que podían mostrar caídas fuertes en caso de ver esto. Y como podemos ver acá en el Nasdaq, se abrió muy fuerte esta venta. Va muy bien, así que podría estar perfectamente llegando al profit, que era lo que les estaba diciendo. En el caso del Standard & Poor's, exactamente lo mismo. Y en el DAX, o de forma más lenta, pero también estamos viendo una caída. ¿Ya? Quizás en el DAX podrían entrar ahora, aprovechando que no se ha movido tanto y quizás podría estar generando un poco más de impacto. Pero si abrieron Nasdaq o Standard & Poor's, me imagino que iban súper bien. ¿Ya? En el caso del IDEX, como les decía, era muy probable que generara acá un rebote. Como pueden ver, volvió a esta zona. De hecho, ustedes podrían incluso estar entrando en venta ahora. Ahora que ya hizo el pullback a esta zona, entrar en venta acá, con un stop más o menos en este punto y un take profit en este punto. ¿Ya? Podrían estar dejando ese nivel. Perdón, me quedó al res. ¿Ya? Sería entrar más o menos en este punto, con un stop en este punto y un take profit en este punto. ¿Ya? Así que, como pueden ver, me quedaría casi un 2 a 1. De hecho, podríamos dejarlo directamente al 8000, ¿ya? Dándole un poquito más de espacio. Y me quedaría una muy buena operación. De hecho, me quedaría demasiado buena. Así que la voy a dejar aquí en el 8020. Y me quedaría un poquito más de un 2 a 1. Y como pueden ver, sería una operación más o menos así. ¿Ya? Voy a dejar este take profit un poquito antes, ahí en el millón. Y mi stop loss súper bien. Así que dejaría esta operación yo, en el caso del IBEX, esperando también que corrija bastante. ¿Ya? Así que, eso por ahora, chicos. Espero que tengan una excelente jornada de trading. Espero que hayan aprovechado el dato. Y como pueden ver, estos datos son muy buenos para operar. ¿Ya? Acá, como pudimos ver, nosotros dejamos varias órdenes que estaban tanto a favor como en contra de la operación. Y apenas salió el dato, yo les tenía que explicar, obviamente, los demás instrumentos. Pero hay muchas veces donde esto pasa con fuerza y podemos ver movimientos bien agresivos en pocos minutos. Por ejemplo, en pocos minutos, el dólar pasó de los 8.92 a los 904. O sea, 12 pesos al alza de un minuto a otro. Entonces, de repente, si ustedes no pueden estar siempre atentos al trading, al mercado, a estar analizando, métanse de vez en cuando, vean el calendario y vean todas las noticias que tienen tres puntitos rojos. ¿Ya? Todas estas noticias que tienen tres puntitos rojos, sobre todo las de Estados Unidos. IPC, nóminas de empleo no agrícola, decisión de tasas de interés. Todos estos datos, en realidad, son muy buenos para hacer trading. Pueden sacarle una muy buena ganancia en muy poco tiempo. Así que eso, chicos. Recuerden que hoy día también tenemos webinar. Tenemos hoy día un webinar que va a ser acerca de invertir en tiempos de incertidumbre. Tal como pueden ver acá. Y justamente en lo que estamos, en un momento de incertidumbre. Así que los dejo invitados. Este seminario lo va a dar nuestro asesor de inversiones, Miguel Contreras. Así que espero que les guste. Espero que también les sirva para aprender un poquito más. Y eso, nos estamos viendo entonces en un próximo seminario de Mundo BFX. Hasta pronto. Mundo BFX